Cuatro organizaciones encargadas de defender los derechos de la naturaleza, como son ANCU, Somos el Río, SOS Violencia y el colectivo jurídico universitario, presentaron una acción de protección en contra del municipio de Loja, ya que habrían procedido a realizar la tala indiscriminada de árboles en la ribera del río Malacatos del Cantón y provincia de Loja. Se necesitaba ordenanza, el municipio no tiene ordenanza sobre arbolado urbano, porque no tiene ordenanza y es algo que se deriva del propio Código del Ambiente, del propio reglamento del Código del Ambiente. Tenían que tener para poder haber hecho el talado del arbolado urbano tres cosas, esa ordenanza, un inventario actualizado de todos los árboles de la zona pública urbana y también una autorización del Ministerio de Ambiente. Ellos procedieron a hacer la tala sin tener esos tres insumos y por eso la tala se presume ilegal, se presume no técnica. David Samaniego, quien pertenece a la organización ANCU, mencionó que la jueza a cargo del caso en primera instancia ya habría declarado que sí hubo la vulneración a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, aún faltarían más derechos por examinar que fueron presentados mediante la acción de protección. Nosotros establecimos tres cargos diferentes, establecimos vulneración a seguridad jurídica, vulneración a motivación y vulneración a derechos de la naturaleza. La jueza sólo se pronunció sobre derechos de la naturaleza pero nos dio la razón. Ahora, cuando salga la sentencia por escrito vamos a pedir una ampliación para que también se refiera a ella acerca de los otros dos derechos, seguridad jurídica y motivación. Porque tratamos de nosotros establecer con estos precedentes para la administración pública de que las cosas no tienen que ser simplemente llevadas por, yo soy la primera autoridad del municipio, doy la orden que es como está acostumbrado un poco aquí el municipio a manejar el tema de la planificación urbana, sino que tiene que tener insumos técnicos que les permitan medir en qué medida esa orden que van a ellos a emitir está adecuada a criterios técnicos. Además, David comenta que él, junto a los colectivos que defienden a la naturaleza en la provincia de Loja, presentaron esta medida, ya que desean realizar conciencia en la sociedad sobre el cuidado de la misma. Lo que nosotros tratamos de indicarle a la gente es que estamos en una época en la que podemos hacer conciencia ambiental pero no quedarnos simplemente en decir esto está mal y no ofrecer soluciones, sino poder decir esto está mal y te ofrezco una solución o te ofrezco un alternativo. Y ese es básicamente el trabajo en campo que nosotros tratamos de hacer, identificar problemas y poder ofrecerle a la municipalidad, ofrecerle al sector privado posibles soluciones. En cuanto a instancias legales, mencionó que el municipio ya habría apelado la primera decisión de la jueza y seguirá apelando. Pero David manifiesta que su defensa es bastante sólida y confía en que se haga justicia para la naturaleza.